Cañita, bienvenido a Santiago de Compostela... ...mira que bien que ha salido incluso el sol a recibirnos... ...sí, sí, eso siempre, aquí siempre llega el sol... ...por Tuma... ...te presento a las dos Marías, no sé si las conocías... ...Coralia y Maruxa... ...Maruxina, se llama Maruxina... ...exactamente, Coralia y Maruxa son dos míticas compostelanas... ...de la posguerra que cada día... ...a las dos de la tarde salían así de emperifolladas... ...a pasear por la Compostela de la posguerra... ...pero ahora hay tres Marías, una, dos, tres, ¿no? Tres Marías... ...la señora que se va por ahí, hasta luego señora... ...María y Maruxina, adiós señora... ¿Llegaste a actuar alguna vez en las fiestas de la Ascensión de Santiago? Nunca... ¿Nunca actuaste? No, 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 en Santiago nunca actué... ...bueno, actué en una casa privada... ...en una casa privada... ...y más no un paz... ...y más no un paz... ...hoy encantado de traerte a las fiestas de mi ciudad, Cañita... ...sí, porque le llama Asunción... ...el festivo de Compostela... ...ascensión... ...no es festivo en Vigo, ni en Coruña, ni en Pontevedra... ...es Ascensión, fiestas de la Ascensión... ...tiene significado religioso, ya te lo explicaré... ...y el 17 de mayo es festivo en toda Galicia... ...Día de las Letras Galegas... ...pero mejor San Juan, el festivo de San Juan... ...tú barri pa' casa, eso, tú barri pa' casa... ...¿sabes a quién se le dedican las Letras Galegas este año? ...esos son cosas de político... ...y lo de San Juan no es cosa de político, es realidad... ...tienes un poco de cacao... ...vamos a centrarnos solo en las fiestas de la Ascensión... ...sí, que son las mejores... ...de Santiago por lo menos... ...de Gardol, María, Marusiña y Cauda. A ver, Cayita... César Lombeira, ¿qué te parece? ¿Lo sabías? El escultor es César Lombeira. Ahí está, Lombeira. Lombeira. Lombeira, es lo que decía yo al principio, Lombeira. ¿Y este señor quién es? Es ese, ese, el que está escrito ahí. Yo me siento al lado... A ver, Cayita. ...de Don Ramón. El Vallecai es uno de los mejores escritores... ...de Galicia. Sí. Inventó un concepto literario, casi un género, que es el esperpento. Sí. Cuando la gente dice, esto es esperpéntico, eso partió... ...de las novelas de este señor, ¿qué te parece? Sí, de esas novelas que hizo él al principio. ¿Al principio? Bueno, sí. Sí, al principio, Lago. No te rías, que esto es serio. Vale, vale. Ya has conocido en nada de reportaje a las dos Marías y a... Y a Don Ramón Vallecai. Vallecai, padre de Martina Klein. Sí, de la Martina Klein, pero de la mejor. Que ahí no hay equivocación, Lago. No, vamos a disfrutar de Santiago y de las fiestas. Vamos a disfrutar todo de Santiago y de Compostela. Me la pongo y tú no la pones. Y marcando, está muy compinchado. Compinchado o compenetrado. A ver, Cañita, vamos a merendar. Vamos a merendar. Dos algodones de azúcar, por favor. De fresa. De fresa. Fresa con nata, que es una canción de Cañita Brava, por cierto. ¿Qué solías hacer en las verbenas, tú? Tenía actuación y actuaba en las verbenas que había. Ya, ya, ya. Pero cuando eras más jovencito, más chaval, no actuabas. Andábamos por ahí con los amigos, por la fiesta, íbamos jugando, íbamos en los caballitos. ¿Y te gustaban las fiestas? Y los coches de choque. A ver, uno para aquí. Mira, Cañita. Mi madre, socorro. Para ti. Meco, un día me muero. Con la mano y le vas dando, ya verás qué rico. Meco, algún día no lo como. Ahí, brindamos, clink. Lí en el área ya está la nuestra canción, el amor que va. Como un pensiero que está de felicidad. Collaborando Brasil y España. Mi madre. Oh, qué horror. ¿Tú qué prefieres? ¿La noria o esto? A ver, a ver cómo va. Para saber cómo va. Vamos a mirar. A ver cómo va esto. Y después ya te lo digo. La noria no. Pero, ¿por qué no? Si vamos muy seguros ahí. A ver, vamos a ver cómo funciona esa atracción y decidimos. Sí. ¡Eh, mira, nos está saludando! ¡Eh! Mira, está reconocido al instante. Cañita, te acaban de saludar desde el Saltamontes. ¡Eh, mira! Te voy a dar más tiempo para que te lo pienses. Vamos a dar otro paseo y decides en qué atracción quieres acabar este reportaje en la ascensión en Santiago. ¿Cómo andas de puntería, Cañita? Ando regular. ¿Regular? Nunca vi estas cosas. Aquí, si tenemos buena puntería, hay premio. Sí. Si le das a tres vacas, hay premio, Cañita. Tres pelotas, tienes que tirar las tres vacas. A ver, venga, tú primero. Venga, Cañita, a ver. No tengo puntería. Una. Ah, muy bien. ¡Uy, casi! ¡Uy! ¡Ay! A ver, voy yo, voy yo, a ver. Estoy más mal. ¡Ah, qué mal! ¡Ah! ¡Ah! Muy mal, ¿eh, Cañita? Muy mal. Nos vamos sin peluche ni nada. Sin peluche ni nada. Venga, fuera. ¿Querías coches de choque, Cañita? Sí. Pero tú tienes carnet de conducir. No, no tengo. Nos vamos a la voladora. ¿A la Noria? Sí. ¿Pero no querías coches de choque antes? No, vamos a la Noria, venga. Al principio no querías ir a la Noria. Sí, vamos a reñar. Cañita, un valiente. Vamos a acabar el reportaje en la Noria, vamos. Sí, vamos. Estás un poco acojonado. Algo acojonado, sí, pero yo no anduve en estas cosas. ¿Es la primera vez que montas en una Noria? La segunda vez. La segunda vez. La primera me mareé a algo, pero aguanté lo mismo, ¿eh? La primera. Pero yo no sé cómo es esta. Vamos. ¿Qué cara tiene de acojonado? La segunda vez. Vamos. Mira a mí, mira a mí. No miro. Mira a mí, que no pasa nada. No miro, no miro. Pero, cañita, no pasa nada. Mira para aquí, para Marco. Me voy a caer aquí, ya verás. Mira, estamos a 60 metros de altura. Mira la catedral ahí. No miro. ¡Pero que no pasa nada! Que no miro, ya. No estás disfrutando el viaje, Cañita. No, lo estoy pasando mal. ¿Lo estás pasando mal? Sí, a la altura lo estoy pasando mal. Pero mira, no mires al suelo. Mira a tu alrededor lo bonito que es todo. Que esto es muy seguro, que no pasa nada. Yo ahora miro para ahí y no me mareo. Porque va despacio. Ahí despacio no me mareo en la altura. Pero si va rápido como ahora, sí. ¿Tan mal lo pasaste? No, pasé, pero se me puso así. A ver, Cañita. Llegué a la noria y me mareo. Ya pisando tierra firme, nos vamos a casa. ¡Felices fiestas a todos los santiagueses!